Hola, mi nombre es Janina Castillo, tengo 15 años y estoy en el Colegio Bendita Belingüe de David. Empecé a querer los libros de Rosa María Tapia porque es la primera autora que conozco que sea de acá, de la capital y de Panamá. Y entonces empecé a leer el primer libro, mi primer libro, que es El oscuro abismo del bullying. Pero ya lo estoy afrontando gracias a ese libro. Ese libro me ha enseñado que a los que no hay que hacerles caso a los que piensen en los demás. Y porque eso es lo que quieren, hacernos sentir mal. Y después quise más libros y compré Niña Bella. Niña Bella me ha enseñado que a pesar de las circunstancias en que estamos, seamos pobres o cualquier circunstancia, podemos proponernos y alcanzar grandes metas. A pesar de todo lo difícil que estemos pasando, podemos seguir adelante. Y de ahí quise más. Fui a la casa de mi abuela y vi que mi tío tenía el libro de Aventuras Mágicas. Y entonces yo dije, ¿me lo prestas? Dijo, claro. Entonces lo agarré y me enseñó que podemos dejar salir nuestro niño interior de vez en cuando. Es bueno divertirse porque también es malo estar bajo mucha presión. Y es necesario ir al aire libre, jugar. Por ejemplo, si tienes un perro, puedes ir a tu patio y jugar con él. Y con tus niños, los niños también necesitan mucho, mucho ánimo. Si eres adulto, puedes leer este libro y te va a enseñar muchas cosas. Y de ahí quise más. Y entonces le compré. La noche no dura para siempre. Y este, hasta ahora lo estoy leyendo. Y me ha dado nostalgia ahí. Me parecen unos libros muy interesantes los de ella. Se los recomiendo a muchas personas. Gracias.